No es faque, estoy llorando Es una mancha a mi reputación Ahora ya todos me van a decir, eh Lu No me van a decir hacker, me van a decir, sos un toxic Sos un toxic por matar a tus amigos y por eso te lo mereces Lu Pero no, ustedes saben que acá jodemos, acá trolleamos Así que, vamos a ver, vamos a ver Los chicos me dijeron que no me denunciaron Obviamente, yo creo en ellos, yo creo en ellos chicos Capaz un día jodiendo de bronca Pero nada, no creo, no importa, igual no me importa chicos Ya tú sabes baby, tengo otra cuenta Tengo otra cuenta preparada para jugar chicos Y gracias a Gaby que me presta su cuenta ProGamer Para ganar partidas hoy, me dijo Vino, me dio la cuenta y me dijo Toma esta cuenta, vas a ganar un montón de pollos hoy Tienes el ProPlayer me dice Acá está la cuenta de Gaby chicos Acá está como la cuenta de Gaby Acá está la cuenta de Gaby Vamos a chupir la cuenta de Gaby a ver que tiene Vamos a ir al inventario Tremendo look tiene Gaby, pobre Está re pobre esta cuenta O sea, es nueva la cuenta de ella Empezó a jugar hace poco Pero bueno, tiene esta chaqueta nomás ahí Tiene una máscara Y nada, no No tiene nada Es así, guach Es una crack Es una croc Lo estoy mirando a los tres, eh A los tres lo estoy mirando Estoy con otra cuenta Lo único que voy a decir es que faltó dos días y ya se me desconocen acá Se me desconocen Sí, loco Se me desconocen enseguida Bueno, qué triste, loco Hola, Gaby Luz Hola, Gaby Luz Hola Hola Soy Gaby Voy a jugar Carlos, ¿estás mute? Por las dudas, tío No Ah, ok, ok Acá vamos a tener que comunicarnos full Dale, papá Dejame caer un poco, loco Uh, lo mataron a ese Lo sentaron, boludo No se moría más ese chavo Dos mirados por cuatro acá en este galpón Lo maté, de acá atrás Si, puedes volver a recuperar tu cuenta en Bob Light Sí, chicos, un mes baneado Igual voy a mandar mail mañana O sea, loco Vamos, vieja Ah, pero los hackers Ah, pero los hackers Ahí, de pija, guacho De pija What? Miralo Me pegó todo el tiro ¿Cómo me va a bajar? Va a pegarle así a una mujer ¿Qué le pasó a Gaby? ¿Qué le pasó a Gaby? Eh, Carlos, lo voy a reír vos Estoy cobrado dentro de un contenedor Pero está lejos el chabón Marco, ¿dónde está? No, estoy dentro de un contenedor Ahí está, amarillo el chabón Lo voy a denunciar a este Por opresor Por opresor Está yendo para la izquierda Ojo Se está huyendo contra otro Está tocadísimo Va a reír el amigo Ese está tocadísimo Si quieren puyamos, gato Está tocadísimo el men Hay más gente atrás Hay más gente atrás Mirá, mirá, mirá Ese chabón ¿Qué hace ahí el... Hay más gente atrás Hay más gente atrás, gato Alguien por eso de atrás Me parece, primero Mayoría por la derecha El oportuno Mirá el oportuno Cómo dispara ¿A vos te disparás adentro de él? ¿Buen o qué? Eh, me disparó a mí Me disparó a mí Arriba de las cajas Está disparando No se le arre Nos va a matar todos juntos a la vez Así que vamos Voy Detoné adentro Go Está agarrada también De ese, quieren alguien No Una, de una Sin pensarlo Se ha tirado arriba de la caja 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 Tomá, tomá Oportuno Enfrente, ojo, atrás Atrás, atrás Te corto, te corto ¿Qué? 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 Tocó, tocó Están en la rueda Están en la rueda Se fue, se fue Otra vez Ah, bueno, pero hay uno Adentro de contenedores Se fue otra vez Entre contenedores, gato Dale, Six Dale Mirá, mirá ¿Qué? Ojo, no Voy a tener cuidado Porque capaz el Pug me banea Porque estoy chocando a mis amigos, boludo No voy a chocar a nadie Pon la duda Mirá que el Pug No puede ser, chabón Hay 50.000 hackers Me banean a mí Por matar a mi amiguito, boludo Acaso el Pug no habrá recibido Más de 10.000 descargas De los videos que hice De YouTube del juego, boludo Dejate de joder Lo promociono Lo promociono al Pug desde que estaba La versión BESA De VPN, loco Dejá, frena acá, Lu Estoy en el seguro que se arranca No No Ahora entienden Voy, voy atrás Voy atrás Voy atrás ¿Tení him? Si fue sin querer, Carlos Te voy a rematar Viene moto Viene moto Viene moto Ok, ok, ok No se abuso, no se asume Tiene tiro Tiene tiro Me freno a mí Ahí va Es un ministro No, dispará en la moto No, dispará en la moto La quiero, la quiero No, no, pará, pará Uy, esto es un peaje De los viejos Esto es un peaje De la vieja escuela, guacho Pará Pará Me voy a reventar Te voy a rematar Te voy a rematar Te voy a rematar Ahí, 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 ahí Atrás, atrás, atrás Ahí, chocalos, chocalos Ahí, 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 ahí Voy a buscar la moto tuya, Lu No, la me habla Yo toqué mi moto Ya te la toqué ¿Y el qué? ¿Para qué me agarran la mi moto? Hijo de remir Ahí lo busca el chico Esto, esto es Esto es Un Esto es Un Un Dirijando que Le va a bajar No puede pasar Estoy por acá cojadito Sí, puede pasar Por acá Viene Viene Oh always Todas las fogatas Acá Buacha Sí Este es un peaje Lo es cool baby Bien visual es genial esto, hay disparado aca porque se mandan chido no pasa, no pasa viene un buggy, viene un buggy, viene dos buggy, dos buggy esto me van a agarrar dejalo que pase, dejalo que pase dejalo que pase, si tenemos aqui acá tenemos la barricada de los pibes no, pararon, pararon ahi la vieron que tremenda barricada aca wacho ah esto son los... tiro el del buggy llenaron todo de humo carlos baquea carlos baquea carlos baquea guacho me gaste todas las balas sub, te llevo, mira a punto 6, bala de 7 hay ahi no, hay del 5 no mas, pero esta lleno del 5 gato si queris cambiarte al 5 que otra me queda boludo no hay ningun cuerpo ahi estos saltaron capaz guacho yo revisé uno no mas no creo boludo acá arriba gru aqui arriba a la derecha agarro el casco yo agarro el chaleco me robaste el chaleco maldito que chaleco? si te agarraste la WM no, 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 y vos dijiste el casco vale mas que el chaleco la WM vale mas que el chaleco la WM cuidado uno se le pegaba a ella se le pegaba a ella ahora tiro, ya estan muertos ahhh sabes que dejó ese tiro y la festejo como nunca estoy usando la cuenta de Gaby chicos porque me bañaron ahi no, 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 no no, 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 no no, 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 no no la puedo creer no la puedo creer no podis manejar las motos no podis agarrar el aero que te pasa guía gato la paga de donde te dispararon su? 35, pero no lo veo. Es el del buggy que quedó. Yo te vi como volante, gato. Vámonos, gato, dale. ¿En el observatorio dónde puede ver, gente? El moto en la costa. ¿Costa? Paró ahí. Uh, lo veo. ¿Qué? Ah, no. Claro que sea, amigo. Pegás un montón. Sí, señor. ¿SKS IKAR? ¿SKS IKAR? Dios, qué asco. No piquen ahí arriba, no piquen ahí arriba. ¿Dónde va a tocarlos? Viene otro moto. No sé. Se la dan, se la dan. Los matan. Los matan los otros. Están en la costa, estos manes. Tranquilo, acá la buscó para entrar a todos. ¿Dónde está ese chabón, man? Los vi. Los vi, Lu. Los marco. Ahí. Pará. Ni siquiera me mostré, el chabón me pegó. ¿Te pegó? Sí, de una. Yo le apunté al de la moto y me pegó tres tiros a la cabeza. De derecha. De derecha al de la moto allá. Muerto. Muerto. No sé si ese no fue el que te mató. Fue los de ahí abajo. Los tres de ahí abajo. Los de la costa. Sí, quiero ver si le puedo clavar un tiro para acercar el gas como que se va. Sí, tenemos gente ahí, mira. Te marco. Gente, acá, chicos, marcado. Lo maté, lo maté, lo maté. Tírame un Molu. Sí, bonito. Lo va a revivir la moto el otro man. Allá, 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 marcado. Sigue amarillo. Lo va a revivir el amigo. El que me tiró fue el mismo que... Sí, sí, sí. El que bajé yo, sí. Y el que lo bajé yo después que te pegó a vos. Se quedó parado el man. Es más, tienen que venir ahora esos manes. Tienen que mover el moto. Tenimos al amigo, acuérdate, acá al lado. Atrás del árbol. Ese. Wow, mira cómo dispara. Rompí la cabeza. El otro. Ah, para casita, papá. Te estás metiendo con uno grande, eh. No tiene uno, creo. No tiene. No tiene. No sé si a uno solo. Vi uno solo yo. Tenimos uno acá, Lu. Queda uno más. Queda uno más. Y lo revivió. Y lo marcó la muerte. Me quedan tres balas de U.M. Lo veo, mira. Ustedes también. Yo también. Tiene un tiro. Queda uno más acá. Y está campeando. Baja uno. Ahí está, lo veo. Sí, trae el desnivel. Gato acá al frente. Exactamente al frente, niño. Lo veo que se mueve para la derecha. Lo está apuntando. Se mueve a la izquierda para atrás. Atrás ahí, chicos. Amarillo. Va a ir por el desnivel. Va por el desnivel. Tiro en el pecho. Estupado. De una, ok. No murió de una, eh. No murió de una, eh. No, el amigo se... Me pasó la muerte. Hay una moto allá para el humo, que está allá lejos. Me marcó una muerte de allá, el humo. Que tiré a uno. No, la piedra. Hay un chabón ahí en el humo, Gato. Me marcó una muerte. Tení una acá abajo. Sí, lo vi. Tocadísimo. Me dispararon de la izquierda. Ese se muere. Derecha, perdón. Gato, lo mataste. Lo mató de la zona. Lo murió por zona, lo murió por zona. Uno más muere, que uno solo. Que es el de acá abajo, Gato. Que es el de acá abajo, el que está aquí en... Lo veo. Lo veo. Ahí, Gato. Ahí. Vamos, te pierdas, no solo sub. Es la primera. Vamos, sí, andá. Aquí, aquí. Jamás te las motos. Vamos. Está acá abajo, Lu. ¿Jugamos con granada? Chavo está bien escondidito, oh. Un desnivel, broneado. Bien, Ae, papá. E-si-pe-xim. Te venda, watchers. Raneado delante mío de Pedro Bravichimo